Exacto, todos los días proveemos a todos los hospitales de Santiago del Estero hemocomponentes tan importantes porque sin hemocomponentes no se podría manejar una terapia intensiva, no se podría manejar una guardia, cirugías tanto programadas como de urgencias, tratamientos oncológicos. Qué importante que son los hemocomponentes y qué importante de dónde los obtenemos y qué calidad de persona son las que vienen a donar. Lo importante es que se acerque gente que es consciente de lo que está haciendo. Un pequeño trasplante para que alguien pueda vivir con sus glóbulos rojos o con sus hemocomponentes hasta que él mismo empiece a producir los suyos. Entonces, ese hemocomponente, digamos, es importante, digamos, la conciencia y gente que ya haya donado, siga donando sangre. Por ejemplo, estos días con las lluvias hemos tenido menos afluencia porque a la gente le cuesta más llegarse a nuestro centro. Entonces, tenemos que reforzar la solicitud de hemocomponentes porque las cirugías, las operaciones, las enfermedades siguen. Mañana vamos a estar en Etuja de 8, 12, 30 horas. La comunidad de Etuja siempre tiene una buena respuesta. Esperamos que mañana siga estando también presente. El 29 vamos a estar aquí en la Iglesia San José de Santiago del Estero. Vamos a estar por la tarde de 18 a 20, 30 horas. Y recién ya tendríamos otra colecta. En el próximo mes de mayo, el 14, vamos a estar en Ojo de Agua. Así que nada, invitamos a la comunidad a que nos siga por las redes sociales como el Centro Provincial de Sangre, donde ahí no pueden encontrar nuestro trabajo, la gente que nos está necesitando y esperamos sumar donantes voluntarios. Hoy las redes sociales ocupan un lugar muy importante, ¿no? Y esto hace que por ahí gente más joven tenga esa voluntad. Es muy, es prioridad. La verdad que cuando vienen y subimos en la página la foto, después de haber donado, la gente se pone muy contenta. Sus amigos también empiezan a comentar. Entonces, se va sumando más la comunidad de donantes voluntarios y es muy importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes porque nos ayudan a llegar a gente, a explicar la problemática de la donación voluntaria de sangre y son pilares importantes para, digamos, concientizar y educar a nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.